decide vender conos de nieve en un parque local como trabajo de verano. La máquina de cono de nieve cuesta 120 dólares por mes para alquilar, y el costo de hacer un cono de nieve es de 25 centavos, lo que significa que la ecuación de costo es y es igual a 120 más a 0.25x, donde es el número de conos de nieve vendidos y es el costo en dólares. Si lo vendes cono de nieve por un dólar con 50 centavos, determine el punto de equilibrio cada mes. Entonces, si vende cada cono de nieve por un dólar con 50 centavos, esto significa que la ecuación de ingresos es y igual a 1.5x, donde nuevamente x es el número del cono de nieve vendido y son los ingresos en dólares. Ahora el punto de equilibrio es un punto en el que el costo y los ingresos son iguales, lo que significa que no hay pérdidas ni ganancias, donde la empresa no pierde dinero ni gana dinero. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio, que será un par ordenado x,y, necesitamos resolver esto como un sistema de ecuaciones usemos el método de sustitución para resolver el sistema. Mirando la segunda ecuación porque tenemos, y es igual a 1.5x, vamos a sustituir 1.5z y en la primera ecuación, que nos dará una ecuación con solo x. Realizando la sustitución, tendríamos 1.5x igual a 120 más 0.25x. Y ahora para resolver esta ecuación, obtengamos los términos x en un lado de la ecuación. Para deshacer más 0.25x, restamos 0.25x en ambos lados. Ahora simplificamos. 1.5x menos 0.25x es 1.25x. Entonces tenemos 1.25x iguales, a la derecha, más 0.25x menos 0.25x es 0, entonces, el lado derecho se simplifica a 120. Ahora para resolver x dividimos ambos lados por 1.25. Simplificando, este cociente es 1. Un veces x es x. Entonces tenemos x es igual a 120 dividido entre 1.25 es igual a 96. Entonces ahora sabemos para el punto de equilibrio el valor de x es 96. Todavía necesitamos encontrar el valor de y. Como sabemos que el valor de x es 96, esto significa que debe vender 96 conos de nieve cada mes para alcanzar el punto de equilibrio. Y cuando x es igual a 96, tanto el costo como los ingresos deben ser iguales o iguales. Vamos, ve y verifica esto. Primero verifiquemos el costo cuando x es igual a 96. El costo sería y es igual a 120 más 0.25 por 96, que sería 120 más, 0.25 por 96 es 24. Y por lo tanto tenemos un costo de 144 dólares cuando x es igual a 96. Ahora deberíamos obtener la misma cantidad para los ingresos cuando x es igual a 96. Nuevamente, veamos esto. Los ingresos son y es igual a 1.5 por 96, que es igual a 144. Ahora sabemos que el punto de equilibrio es 96, 144. Escribamos que esta es una oración. El punto de equilibrio es 96, 144, lo que significa que si vende 96 conos de nieve por mes, no perderá dinero ni ganará dinero. Lo que significa que con más de 96 conos de nieve obtienes ganancias. Si vende menos de 96 conos de nieve, tiene una pérdida. Antes de ir a ver esto gráficamente. En azul, tenemos la ecuación de costos. En rojo tenemos un gráfico de la ecuación de ingresos. Observe cómo el punto de intersección es su punto de equilibrio 96, 144. Entonces, cuando vendes más de 96 conos de nieve, los ingresos son más que el costo. Y por lo tanto, esta región aquí representa la región cuando tienes una ganancia. Cuando vende menos de 96 conos de nieve, el costo es mayor que los ingresos y, por lo tanto, esta región aquí representa cuando tiene una pérdida. Espero que hayas encontrado esto útil. I hope you found this helpful. Gracias. 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 Gracias.